Nika 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 Danika estaba muy triste estos días, estaba como enfermo y por suerte ahora se recuperó y se ve bien Niki Niki Hoy es un día muy importante para mi para mi canal, porque cumplo 3 años en Youtube la verdad que cuando empece con este canal yo no pensaba que me iba a gustar mucho y entonces decidí subir videos más seguido y me gustó Lo que más me gusta de Youtube es que vos podés decir lo que vos querés con la libertad de expresión que vos tengas, eso está muy bueno Así que gracias a esta plataforma llamada Youtube me animé a subir videos, con el tiempo fueron malos pero ahora me gustaron mucho La idea mía es subir blogs y subir cosas, curiosidades cosas de todo un poco Así que para los que les gusta mi canal no olvides suscribirse que eso me ayuda mucho y allá estará Nika tomando sol tomando luna no tomando lo que puede tomar porque tampoco hay tanto sol Nika Si 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 En el tiempo si Dios quiere voy a seguir subiendo más videos compartiendo cosas, cosas que me gusten y cosas que haya por ahí Así que agradezco muchísimo a esta plataforma como ya dije antes y suscríbanse al que les gustó mi canal y si no está todo bien yo O sea, a mí me gusta lo hago de onda no no pido más nada no tengo un sueño nada con respecto a Youtube pero me gusta me agrada la idea de subir difundir comentar participar crear una comunidad me parece que esto se puede hacer entre todos y me encanta la idea de que cada uno se exprese como quiere sean libres en Youtube anímense a subir videos lo que quieran y nada sean dignos de ser lo que quieran ser gracias y para todos por igual nos vemos chao